Ya no importa cada noche que espere Cada callo un averinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces fiel, enciendes luces en mi alma Creer en ti, y en este amor Que mejor no indestructible, que de tu amiga Y caía libre, creo en ti Y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te decidí, y reescribiste mi futuro Y es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti, y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Siempre creo en ti, y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, por fin están en paz